Muy buenas tardes a todos los miembros y representantes de los medios de comunicación. Compartirles que el grupo parlamentario del PRI acaba de presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia de consulta popular, buscando que se incluya en el párrafo tercero, en el párrafo relativo a aquellas materias que no pueden ser objeto de consulta popular, las obras de infraestructura pública de carácter federal. Hemos presentado esta iniciativa en virtud de que hemos visto con preocupación cómo se planeó y se instrumentó una supuesta consulta popular que en primer lugar no cumple con los requisitos constitucionales ni para ser convocada, ni para celebrarse, ni para los efectos. Una consulta popular que pone en riesgo la obra de infraestructura pública más importante, no de las últimas décadas, de las próximas décadas. Pone en riesgo la competitividad de México, las oportunidades para millones de mexicanos, la credibilidad de nuestro país en los mercados internacionales. Pone en riesgo, en suma, el futuro de nuestro país. Nuestro grupo parlamentario había ya presentado distintos puntos de acuerdo aquí en este Senado de la República. Cabe mencionar que en la sesión del martes pasado habíamos listado un nuevo punto de acuerdo que llamaba la atención del equipo de transición sobre estas insuficiencias constitucionales, sobre los posibles efectos y alcances de la consulta, y señalaba la preocupación no solo de este grupo, sino de millones de mexicanos y de asociaciones nacionales e internacionales que se han pronunciado sobre la viabilidad del aeropuerto del Tesco. En una maniobra que solo podemos calificar de miedo para no oír estos cuestionamientos, el grupo parlamentario de Morena decidió levantar anticipadamente la sesión para que no pudiera presentarse, entre otros, este punto de acuerdo. Hemos presentado puntos de acuerdo en este sentido en todos los congresos del país, porque el nuevo aeropuerto internacional de México no es una obra ni de un gobierno, ni de un partido político, no es una obra que impacte o atañe nada más a la Ciudad de México, sino a todas las entidades federativas, que de cancelarse perderían también una plataforma importante para la exportación de nuestros productos, para vincular a los mexicanos a las cadenas globales de valor y para tener una puerta de entrada para captar más turismo, más inversión y mayor desarrollo. La iniciativa ha recibido el respaldo de numerosos grupos parlamentarios que coinciden con esta visión y a quienes les preocupa que se cometa un exceso con esta consulta popular, de la que hoy, en su primer día y en las primeras horas de celebrarse, sabemos ya que además de los defectos que tenía de origen, por ejemplo, la ubicación de casillas para votar en una reducida parte del territorio nacional, donde tiene presencia preponderante el partido hoy mayoritario, se ha presentado gente a votar sin credencial y se le ha permitido hacerlo, se ha presentado gente a votar en más de una ocasión y se le ha permitido hacerlo. Con eso se subraya nuestra preocupación de la seriedad, de la falta de transparencia en la metodología y por supuesto se subraya nuestra convicción de que es una consulta que no solo carece de materia, carece de solidez constitucional y por lo tanto debe carecer de todo efecto vinculante. Muchas gracias por su atención y que vamos a dar sus órdenes para cualquier pregunta. No sin antes decirles que el Grupo Parlamentario del PRI y el Partido Revolucionario Institucional expresan su solidaridad a Carlos Lorente Mola, a otros comunicadores y a todos los mexicanos que haciendo uso de sus derechos constitucionales se han pronunciado en contra de la consulta y han recibido una respuesta autoritaria que busca limitar su libertad de expresión.